Cuando sientes que todo está perdido, solo necesitas creer. No sé, usted aleja lo malo y cuida a las familias para que nada ni nadie lo separe. Y eso es lo que yo necesito en mi familia. Dios sabe cómo hace sus cosas. Mañana, después de el IF, Caracol, no es un hombre de la vida. A continuación, tu voz estéreo. Caracol.